¿Qué tal hermosuras? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Nuestra Cocina con Amor. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Felices fiestas, que se la pasen de lo mejor en compañía de sus familias y de sus seres queridos y amistades. Recuerden que el amor es lo más maravilloso que podemos tener y compartir y celebrar. Así que para esta ocasión les voy a compartir cómo es que yo amaso o preparo la masa para los tamales. Así que lo único que estaría haciendo, miren, aquí tengo la cantidad de 10 libras de masa. Yo usualmente cuando hago tamales utilizo la masa para tortillas, no utilizo masa para tamales. Así me acostumbraron y siento que quedan de una manera un poquito más mejor. Bien, voy a estar utilizando manteca de puerco que ya les estaré mostrando cómo es que la preparo. Voy a estar utilizando el caldo de la carne que vamos a utilizar para los tamales. En este caso es carne de puerco, pero si lo vas a hacer de carne de pollo, carne de res, tienes que guardar el caldo. Miren, por aquí tengo sobre la estufa una sartencita chiquita donde voy a estar calentando un poco la manteca de puerco. Miren, solamente voy a vaciar aquí. Exactamente puse a calentar aquí como una libra. No creo que la utilice toda, pero sí es muy importante que la tengamos preparada. Miren, a la manteca solamente le agregué unos pedacitos de cebolla y en cuanto se guisen lo suficiente la vamos a apagar para que se comience a enfriar un poquito. Miren, a lo mejor se les hace como que es mucha masa, pero yo estoy utilizando porque les voy a presentar dos recetas. Aquí tengo el relleno para una y aquí tengo el relleno para otra. Y listo, miren. Una vez que la cebolla ya se quedó de esta manera, que se guisó lo suficiente, es el momento perfecto para apagar la manteca. Y vamos a esperar a que se enfríe un poquito para poder utilizarla en la masa para los tamales. Y pues miren, en lo que se va enfriando la manteca de puerco, vamos a agregar un poquito de sal a los tamales, en el nombre sea de Dios. Y la sal la vamos a ir agregando conforme la necesitemos. Así que, con las manos perfectamente bien lavadas, voy a agregarle primeramente un poco del caldo de la misma carne. Por ahorita voy a agregar dos tazas, ya que yo tengo la cantidad de 10 libras de masa. Puesto que es demasiado a lo mejor, solamente cortenla a la mitad, porque yo estoy haciendo dos diferentes recetas para tamales. Por eso es esta cantidad de masa. Y miren, ya solamente con las manos perfectamente bien lavadas, las voy a ir amasando, hasta asegurarme de que el caldo que agregué en la masa se pierda por completo, al igual que la sal. Aquí hay quienes le agregan este polvo para hornear, y eso, a mí en lo personal nunca me acostumbraron a agregarle. Y de igual manera los tamales quedan muy muy bien, muy esponjaditos. Aquí el secreto es saber amasar la masa, agregarle suficiente caldo y suficiente manteca, y listo. Miren, vean que bonita va quedando la masa, por eso les digo que sí es muy importante amasar. Creo que lo de hacer tamales lo que más les asusta a muchos es saber amasar la masa y tomar el tiempo suficiente, ya que sí es muy importante amasarla con mucho tiempo. Miren, una vez que ya se perdió el caldo, voy a agregar otro poquito de sal. Miren, ya agregué la sal suficiente nuevamente. Y voy a agregar otra taza de caldo. Y ya solamente la voy a ir incorporando, miren. A mí por eso en lo personal me gusta comprar este tipo de sartenes que estén grandes y amplios, para poder amasar con más tranquilidad y más a gusto, y la masa sea más fácil de expandirla por todo el contenedor. Y le voy a agregar ya la primera taza de manteca, y al final les estaré diciendo exactamente cuántas tazas de caldo y cuántas tazas de manteca utilice para la cantidad de masa que yo tengo, para que así lo puedan dividir y hacer una porción más pequeña. Ya que tengo la primera taza de manteca, solamente es también irla incorporando, poco a poco, con mucho cuidado, ya que esta sí está un poquito más calientita. Asegurar de amasarla hasta que la manteca se haya perdido por completo. Y ya poco a poco iremos rectificando el sabor de la sal, ya que la manteca sí tiende a estar un poquito más salada, ya que viene de las carnitas o de los chicharrones. Miren aquí ya agregué otro poquito más de manteca, y nuevamente solamente la voy a incorporar. Miren qué bonita va quedando, qué esponjosita. Miren mi hermosuras, vean cómo está quedando la masa, miren un poquito más suave, ya los dedos se pueden pasar con más facilidad. Hasta este punto yo ya llevo tres tazas de manteca, que para mí es suficiente, y cinco tazas de caldo de la carne, lo cual siento que ya está perfecta en este punto. Solamente la voy a seguir amasando un poco más, que más nos lleva tiempo el amasar la masa, ya que pues preparar los guisados o la comida o los rellenos para los tamales es un poquito más fácil. Así que solamente déjenme terminar de amasar, y les muestro cómo es que nos tiene que quedar, o cómo es que a mí en lo personal me gusta dejar la masa para mis tamales. Y pues miren, sí es muy importante como les digo amasarlo, ahorita a lo mejor no se va a notar bien, ya esta es la última amasada que le doy. En total lo que yo hice fue para 10 libras de masa, fueron seis tazas del caldo de la carne, más aparte tres tazas de manteca de puerco. Y pues solamente sí es muy importante como meter la mano hacia abajo y estarla meneando, para que asegurarnos de que toda la masa se mezcle perfectamente por igual, y así quede muy muy bien amasada. Aquí no se los puedo mostrar porque con la otra mano estoy grabando con mi celular, pero ya solamente cinco minutos más, la masa quedó lista. Hay quienes por ejemplo hacen la prueba que del vaso con agua, avientan una bolita de masis y la masa flota, quiere decir que ya está. A mí en lo personal no, solamente me acostumbraron así a ojo de buen cubero, al tanteo, y para mí en lo personal creo que ya quedó muy bien batida.